Si te gusta esta clase de contenido no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores. Capítulo 3 Con el marcador ahora 5-1, el equipo Z ha recibido una nueva vida. Isagi corrió hacia Ayano Kouji. Isagi, Ayano Kouji-kun. Ayano Kouji, ¿qué pasa, Isagi? Isagi, ayúdanos a conseguir otro gol. Ayano Kouji, ya veo. Quiere empezar a construir una estructura con otro objetivo, esta vez un objetivo de equipo. Isagi, contigo, yo y Bachira, podemos marcar un gol. Podemos convertir 0 en 1. Ayano Kouji, bien por mí. Solo nos quedan 3 minutos. Jugaré con los dos. Como mínimo, nuestra diferencia de goles se verá mejor. Bachira, funciona para mí. Ayano Kouji, úsame como cego. Me acaban de ver marcar un gol. Elegiré un equipo doble y te dejaré abierto para un gol, Isagi. Asintiendo, los 3 cambiaron la formación y tenían a Isagi al frente con Ayano Kouji y Bachira arriba con él. Barou controló la pelota y corrió completamente hacia adelante. Vio el gol de Ayano Kouji y decidió que necesitaba otro para gobernar por completo al lamentable equipo Z. Barou. ¿Crees que solo por un objetivo débil, puedes sobrevivir a mi gobierno? La primera persona en reaccionar ante el avance de Barou, fue Ayano Kouji. Ayano Kouji. La presión que ejerciste al comienzo del juego, con toda su fuerza, Ayano Kouji empujó directamente a Barou, sorprendiéndolo y desviando el balón. Ayano Kouji lo controló y avanzó hacia la portería. Ayano Kouji. Está empezando a decaer, rey autoproclamado. La información antigua se filtró fuera del cerebro de Ayano Kouji y las piezas nuevas fueron absorbidas y analizadas. Cada pieza del campo parecía casi un tablero de ajedrez. La debilidad de Barou no podía ser aprovechada por Ayano Kouji. Para derrotarlo, su fuerza tendría que superar a la de Barou y en ese momento lo hizo. Te tengo a ti. Otro jugador contrario carga hacia Ayano Kouji. Miró a su izquierda y vio que Bachirá se había escapado de un grupo de defensores que lo habían mantenido a raya durante buena parte del partido. En un movimiento rápido, pasó un dardo a Bachirá, quien tocó la pelota maravillosamente y avanzó aún más. Bachirá. Te veo, Isagi. Antes de ser derribado, Bachirá tiró el balón justo al medio donde Isagi lo controló y ahora estaba uno contra uno contra el portero. Isagi. Buseye. Buen pase, Bachirá. Bachirá. ¿Sí? Isagi. Es un V1. Lo anotaré. Barou. Oye, número 11. No destaques más que yo. Te dije que soy el rey. Intenta pasarme, tonto. Ayano Kouji. Oh, parece que se esforzó demasiado para volver a la defensa. Su orgullo no permitirá que se marque un rol en esta oportunidad, parece. Barou estaba ahora justo frente a Isagi, deteniendo su camino hacia una meta. Isagi. ¿Qué hace ahí? ¿Leyó nuestro plan? En una situación así, un delantero haría, Raichi. Isagi, detrás de ti. Todavía a uno o dos metros de distancia, Raichi pidió el balón. En el lado opuesto, Kunigami corrió pero fue defendido de cerca por un defensor. Raichi. Le dispararé. Kunigami. Aquí. Isagi. ¿Paso? No. Tengo que hacerlo. Barou cargó hacia adelante, listo para interceptar a Isagi. Isagi. Si quiero vivir en Blue Lock, si quiero ser delantero, de repente, una imagen de todo el campo inundó el cerebro de Isagi y, por razones desconocidas, pasó instintivamente a Kunigami que se había liberado de su defensa. Todavía estaba a unos 20 metros de distancia. Ayano Kouji. Vio a Kunigami separarse del defensor y se lo pasó sin mirarlo a los ojos. Extraño. Sabiendo lo que vi en el examen de admisión, supuse que habría intentado un tiro. Raichi. Eh. Bachira. Eh. Kunigami. Buena pelota, Isagi. No hay forma de que pueda anotar desde allí. Descorchando su cañón izquierdo de una pierna, Kunigami lo golpeó muerto en el centro y se estrelló en la portería de arriba a la derecha desde fuera del área. Kunigami. Cómelo. Bombeando y balanceando su puño, Kunigami celebró un gol que derivó del trabajo en equipo. Raichi corrió y agarró a Isagi por la camisa. Raichi. ¿Qué diablos estás haciendo, Isagi? ¿Por qué se lo pasaste a Kunigami? Yo estaba más abierta que él. Isagi. No, estaba planeando disparar. Pero por alguna razón, mi cuerpo simplemente, Raichi. ¿Eres estúpido? ¿Cómo, en serio estúpido? ¿Quién pasa cuando están tratando de disparar? Kun se metió en medio de la pelea y los separó. Kun. Detente, Raichi. Marcamos un gol. Raichi. Eh. ¿Tú también eres estúpido? Solo pasa el máximo goleador si no somos uno de esos dos equipos, tontos. ¿Por qué debería estar feliz de que alguien que no soy yo anotó un rol en una derrota por 5-2? Este estúpido idiota tuvo la oportunidad de anotar y pasó. ¿Por qué incluso vino aquí? ¿Eh? ¿Por qué lo hiciste? Isagi. Pero, el pase fue, involuntario. Balou. Tengo tu respuesta número 11. Te pusiste nervioso y dejaste pasar tu oportunidad. Si te pones nervioso frente a la portería, no estás hecho para ser delantero. Simple como eso. No tienes talento. A Yanokouji. Recuerdo que se lo pasó a un compañero de equipo que luego se lo pasó a otro y anotó. ¿No contradice eso lo que dijo? Ah, lo que sea. Supongo que ganas esta ronda, King. Orador. En el primer partido de Blue Lock Building 5, el equipo décimo gana 5-2. Enfadado, Raichi empujó a Isagi al suelo. El partido concluyó y el equipo Z abandonó el terreno de juego derrotado. Dos jugadores se quedaron atrás. Isagi lamentó la pérdida mientras estaba en el suelo. A Yanokouji. Si te sirve de consuelo, Isagi, no deberías tomarte en serio las palabras de Balou. ¿Y qué si pasas la pelota? Habría sido más vergonzoso que él bloqueara tu tiro. No sé cómo lo hiciste, pero sentiste que Kunigami anotaría eso antes incluso de darle el pase. Eso es talento. Inmóvil, Isagi pareció escuchar las palabras de Ayanokouji. Ayanokouji. Deberíamos regresar al vestuario. Lamentarse por una pérdida sin sentido no tiene sentido. Isagi. ¿Sin sentido? Nos destruyeron y yo, me alejé de la meta. Ayanokouji. Lo que teníamos no podía considerarse un equipo. Era más como una mafia. Aparte de Balou, su equipo es terrible. Cualquier otro equipo decente y lo más probable es que los destruya. Simplemente se aprovecharon del caos que estábamos viviendo. Si planea avanzar a la siguiente parte de Blue Lock, debemos trabajar en equipo y ganar al menos dos de los próximos tres juegos, lo más probable es que también sea un empate. Como mínimo, contigo Bachira, Kunigami y yo, podemos intentarlo. Piénsenlo y reúnanse en el vestuario. Dejando a Isagi solo, Ayanokouji usó una toalla, fingiendo limpiarse la cara sin sudor. A pesar de perder de manera terrible, Ayanokouji completó su objetivo secundario. Un gol. Basado en un sistema de puntos, un gol registrado como un punto. Con tres goles, podría recuperar su celular. Dentro del vestuario, la lucha continuaba furiosa. Raichi. En el próximo juego, solo seré yo arriba. Naruaya. No, debería ser yo. Podemos ganar si yo soy el delantero centro. Y Galassi. No volveré a jugar en defensa, oíste. Raichi. Los perdedores pueden callarse. Y Galassi. ¿Eh? Dice el perdedor al que Isagi no le quiso pasar. Raichi. ¿Quieres ir? Ayanokouji se sentó en silencio en su casillero y se refrescó la cabeza con una toalla fría. Isagi, por su parte, seguía reviviendo ese último momento. Isagi. ¿Por qué pasé? No he cambiado nada desde que llegué aquí. Maldita sea. Para sobrevivir en Blue Lock, ¿qué me falta como delantero? Raichi. Solo pásame la pelota. Naruaya. Yo. Yo. Gagamaru. No, yo. Puan. Eso es suficiente, todos ustedes. Ayanokouji. Ahí va de nuevo. Sin duda está defendiendo su caso para ser nuestro líder. Sin embargo, no tiene convicción en ninguna de las palabras que dice. Es casi como si todo fuera una fachada. Un verdadero líder es completamente apasionado y directo con sus palabras. La única frase que le he oído decir a este hombre es. Basta. O alto. Juan. ¿Entiendes la situación en la que estamos? Somos un equipo que ya perdió una vez. Esta primera selección es un round robin de 5 equipos. Solo avanzan 2 equipos. Supongamos que todos los equipos ganan 2, pierden 2. Todos estaríamos en 6 puntos. Lo que significa que, para avanzar, tenemos que apuntar a 7 puntos o más. Esa es la línea de corte probable. Limón. En resumen, si pierdes 2 veces, es una luz amarilla que está a punto de ponerse roja. Juan. Ya estamos en el punto en el que si perdemos el próximo juego, estamos acabados. Si no nos tomamos en serio como vamos a ganar, todo habrá terminado para nosotros. Y Galassi. Entonces, ¿tienes alguna buena idea? Juan. Bueno, realmente no, y Galassi. ¿Qué diablos? Entonces, ¿de qué sirve toda esta charla? Juan. Pero aún así, tenemos que hacer algo. Kunigami. Tengo algo. Juan. Ah, Kunigami. Ayano Kouji rompió su defensa y nos dio un poco de impulso con su tiro libre. Y luego, para el segundo gol, Isagi pudo abrirse paso gracias a Ayano Kouji y me dio un pase que preparó mi gol. Creo que deberíamos hacerlo de esa manera. Raichi. Si lo hacemos de esa manera, tú y Ayano Kouji acapararán todos los goles y uno de ustedes pasará. Mierda total. Y Galassi. Y el tiro libre de Ayano Kouji también fue un rol fortuito, así que no podemos confiar en eso. Dijo que era suerte después de todo. Naruaya. Si, lo fue. Bachira. Pero funcionó. Al entrar al vestuario, Bachira estaba desnuda ya que acababa de terminar de ducharse. Bachira. El gol de Ayano Kouji fue el mejor gol del día. Si podemos hacer eso mucho, podemos ganar. ¿Verdad, Isagi? ¿Derecho? Isagi. Bachira, Ayano Kouji. No se avergüenza de nada de lo que hace. Es como una pizarra en blanco con mucho potencial. Sus regates y pases también pueden crecer. Chihiri. No creo que todo lo que dice ese tipo sea correcto. Ego habló sobre cómo ganar la Copa del Mundo, lanzando nombres como Cristiano Ronaldo, Messi y Cantana. Pero ninguno de estos muchachos ha ganado nunca la Copa del Mundo. En todo caso, él dijo esta es una batalla sobre crear fútbol desde cero fue una especie de pista. Y Isagi finalmente se puso de pie, terminó de hablar sobre los eventos pasados. Y Isagi. No tengo ninguna estrategia que nos ayude a ganar, pero podría saber lo que significa estar en el fútbol. Naruya. ¿Eh? Raichi. Entonces, ¿qué pasa, novato? Escúpelo. Y Isagi. Ambos equipos hoy estaban completamente en caos porque todos estábamos peleando por la pelota, haciendo el fútbol cero. Lo que rompió ese cero fue el gol de Barou. Actuó como un catalizador, creando un camino claro para los goles, lo que los llevó a jugar en equipo. Barou usó su talento para convertir el cero del caótico fútbol amontonado en uno. Ayano Kouji. Todo fue porque Ego mencionó la regla final sobre el máximo goleador. Condujo a que todos trabajaran para sí mismos y no en equipo. Ego. Sí, muy bien. Estás en el camino correcto. Hola, hay diamantes en bruto. El segundo partido en el edificio 5 acaba de terminar. El equipo V venció al equipo y 8-0. Bachira sonrió mientras el resto del equipo perdía la motivación. Ayano Kouji miró las imágenes de la pantalla con respecto a los tres mejores jugadores del equipo contrario. Tendría que recopilar información sobre ellos para encontrar una forma realista de vencerlos. Ego. Ya casi estás allí. En este deporte, no puedes ganar simplemente haciendo las tareas que te han asignado, por lo que necesitas habilidades personales. Habilidades individuales. En el fútbol japonés, las posiciones de las que podemos estar orgullosos son las de centrocampistas y laterales. Trabajan como perros para el equipo. Convierten el 1 creado por el delantero en 100. Ayano Kouji. Ah, ego. Sin la devoción de esos jugadores, el fútbol japonés no estaría donde está ahora. Por lo tanto, no habrá revolución. Entonces, diamantes en bruto, sobrescriban su conciencia. En el fútbol, marcar un gol significa destruir la estructura del otro equipo, lo que convierte a un delantero en un destructor. Diamantes en bruto, no se dejen atrapar por la noción de roles. O no crearás uno desde cero. Imágenes de múltiples armas en el fútbol como cabezazos, tiro libre, regate, técnica y velocidad. Ego. Tomen sus armas, huelguistas. Identifíquelo claramente. ¿Qué arma usarás para meterte con el otro equipo, hacerlos ceder y destruirlos? Piensa bien lo que puedes hacer con tu cuerpo y tu mente. Siempre es tu arma la que inicia esta revolución conocida como puntuación. Ayano Kouji. Tienes razón. Cuando anoté ese tiro libre, seguro que hubo algunos a los que ni siquiera les importó. Pero Isagi corrió hacia mí y me rogó que los ayudara a marcar otro gol junto a Bachira. Ya he ganado esos dos. Junto a Kunigami. Con eso, Ego se despidió y la pantalla se volvió negra. Isagi. Un arma. Ese es el avance que necesitamos para ganar en la primera selección. Acurrucados en un círculo, cada uno de los miembros del equipo Z comenzó a decirles a los demás cuáles pensaban que eran sus armas. Raichi. Mi arma son mis magníficas técnicas de tiro. Y mi lema es Sexy Soccer. Naruaya. El mío es entrar por detrás, movimiento sin balón. Gagamaru. El mío es, ser físico. Lemón. Soy un tototerreno. Y Galassi. La mía es mi actitud de nunca rendirse. Kunigami. El mío es el poder en mis tiros con la zurda. Bachira. La mía, driblar, de un solo movimiento, Bachira se durmió. En un cuaderno, Kwon anotó cada una de nuestras armas. Kwon. El mío está saltando. ¿Quién es el siguiente? Oh, Ayano Kouji. Ayano Kouji. Tiros libres. Y Galassi. Tu talento no sirve de nada si no recibimos tiros libres. Tipo de Kojo Kwon. Oh, Isagi Kun eres el siguiente. Isagi. Mi arma. Oh, HM, me pregunto qué es. Y Galassi. Tu fallecimiento. Isagi. No, no puedo decir eso como delantero. Raichi. El hecho de que ni siquiera lo sepas significa que estás condenado. Próximo. Isagi. Espera, espera. Kwon. Bueno, dinos cuando pienses en algo. Ahora, por último, Chihiri. Chihiri, acurrucada, dio una respuesta en blanco. Chihiri. No decir. Y Galassi. ¿Eh? Pero ese es el punto de esta conversación. Chihiri. Lo sé, pero no quiero decirlo. Raichi. ¿Qué diablos? Ignoremos a la reina egoísta de allí. Kwon. Supongo que tendremos que hacerlo. De todos modos, un delantero necesita un arma poderosa, y la forma en que la usas es importante. Lemon. ¿Pero si cada uno hace lo que quiere, no terminará como el último juego? Ayano Kouji. No lo serás si todos tienen la oportunidad de ser delantero. Kwon. No te sigo. Ayano Kouji. A lo largo del juego, diferenciaremos nuestro ataque para que cada jugador, excepto el portero, pueda tener la oportunidad de marcar un gol. Lo hace justo y simple. En una formación, nos enfocamos en crear una oportunidad perfecta para que Kunigami anote su tiro exterior zurdo. En otra formación, podemos concentrarnos en cruzar el balón para que Kwon pueda golpear de cabeza. Y en otra formación, podemos llevar el balón hacia arriba y centrarnos en la capacidad de regate de Bachira. Nadie luchará por el balón si todos tienen las mismas oportunidades de anotar. También hará que nuestro ataque sea completamente impredecible. Kwon. Oh, eso es genial. Una oportunidad justa para todos nosotros. Podemos llamarlo. Operación el siguiente soy yo. Ayano Kouji e Isagi. Lame. El equipo Z entrenó durante el resto del día en sus nuevas formaciones para estar listos para su segundo partido. Como todos estaban completamente exhaustos, la mayoría del equipo cenó rápidamente y se retiró temprano para el día. Ayano Kouji recogió su cena y guarnición, rábano en escabeche. Se sentó solo hasta que Raichi pasó y comió con él, hablando de sus nuevas tácticas. Puede que sea un cabeza caliente, pero incluso él parece entender que trabajar en equipo es mejor que hacerlo solo. Raichi. No sabía que eras tan bueno en tiros libres, Ayano Kouji. Ayano Kouji. Es lo único que se me da bien ahora. Raichi. Al menos tienes una meta. Ayano Kouji. Mañana, puedes mostrarnos tu tiro sexio cualquiera que sea tu habilidad. Raichi. Con mucho gusto, perdedor. Te mostraré lo que realmente significa ser el mejor delantero, jajaja. Su guarnición era el ramen. Mirando de nuevo a Ayano Kouji, Raichi tuvo una idea. Raichi. Apuesto a que no te gusta ese rábano en escabeche, Ayano Kouji. Puedo darte algo de misideish, pero tienes que apoyarme la próxima ga, Ayano Kouji. No, gracias. Comí lo suficiente por hoy. Raichi miró el plato de Ayano Kouji y vio que se había comido el resto de su comida. Ayano Kouji. Mañana, démoslo todo. Raichi. TSK. Al retirarse por la noche, Ayano Kouji durmió en su saco de dormir junto con el resto del equipo Z. Temprano en la mañana, todos los miembros del equipo Z fueron despertados, cambiados y reunidos en su vestuario, donde Kwon quería repasar la estrategia de formación una vez más. Kwon sacó su cuaderno y les mostró sus planes a todos. Kwon. Este es un sistema ultra ofensivo que hace el mejor uso de todas nuestras armas. Pero si cada uno de nosotros usa nuestras armas sin un plan realmente, simplemente nos derrumbaremos. Ayano Kouji, puedes explicar esta parte. Después de todo, fue tu idea. Ayano Kouji. La premisa es muy simple y fácil de ejecutar siempre que todos participemos voluntariamente. Dividiremos el reloj y nos turnaremos como el líder en una formación en el sentido de las agujas del reloj y para nosotros 10 jardineros. Para usar el arma del líder, todos usamos nuestras armas únicamente como apoyo. He decidido hacerlo por rango ya que me parece la opción más justa. Sin embargo, Lemon, si estás de acuerdo con esto, deberás permanecer como portero para mantener la continuidad. Destruiría nuestra estructura defensiva si también giraras. Lemon. Mientras ganemos, cumpliré con mi papel. Chihiri. También puedo quedarme atrás como defensor para mantener la misma estructura, por lo que tampoco es necesario que me rotes. Raichi. Ja, te falta autoafirmación, lo que significa que no tienes talento. Preferiría no hacerlo así, pero solo por esta vez, seguiré tu plan. Gagamaru. Yo también. Kwon. Oik, todos excepto Lemon y Chihiri rotarán posiciones cada 10 minutos. Muy bien, podemos trabajar con esto. Era hora del segundo partido del equipo Zeta primero, llegaron al terreno de juego y poco después llegó el Teami, su rival. Raichi. Aquí vienen. Kwon. Al igual que nosotros, el equipo y perdió su primer partido, por lo que están contra la pared. Estarán desesperados. Tenemos que vigilar de cerca a su número 9. Sus disparos están fuera de serie. Máximo goleador de la prefectura de Kumamoto. Okawa Ibiki. Okawa. Vamos, chicos. Ayano Kouji. Su complexión es la preferida para un delantero. Es alto pero no demasiado alto. Tiene altos niveles de fuerza en la parte superior e inferior del cuerpo, y tiene la mentalidad de uno también. El máximo goleador de toda una prefectura. No es casualidad. Tiene que estar haciendo algo bien. Pero es seguro decir que no se parece en nada al rey, Barou. No vale la pena analizarlo. Debe haber alguien más, alguien que pueda darme una ventaja. Otro delantero con el pelo cubriendo de los ojos acechaba en las sombras de su grupo, actuando como si fuera un don nadie. El equipo Z se reunió para discutir sus planes por última vez. Kouan. Esta vez, inventamos un plan. Tengamos fe que nuestra práctica valió la pena. Aunque tengamos que morir por ello, ganaremos, equipo Z. ¿Todos? ¿Sí? Isagi. La clave de este plan es el arma de la que hablaba Ego. Con nuestra formación, tendremos que confiar en eso. En la primera iteración de la formación, Bachira sigue siendo el único delantero, con Kunigami y Ayano Kouji en las posiciones de mediocampistas ofensivos centrales, y Garashi Kwon en las bandas, Gagamaru como el único mediocampista, Naruaya y Chihiri como defensas centrales, Isagi y Raichi como los laterales izquierdo y derecho y Lemón como portero. Bachira. Está bien, vamos. Isagi. El arma de Bachira es su dribbling. Es una táctica en solitario en la que avanza en el campo lo más lejos que puede por su cuenta. Es una táctica egoísta solo disponible para alguien cuyo arma es abrumadora. Pasando fácilmente a través de tres defensores, Bachira se acercó a la portería. Que sea un 2 contra 1. No lo dejes pasar. Dos defensas pegados a Bachira como pegamento. Su regate podía hacerle pasar a uno, pero tomaron buenos ángulos y ahora Bachira estaba atascado y rodeado. Bachira. ¿Serán suficientes dos? Estoy llegando. Sintiendo que había alguien tratando de robar el balón por detrás, Bachira regateó el balón lejos del astuto defensor. Llevaba la camiseta número 7 y el pelo le cubría los ojos. Era un delantero de nombre Nico. Nico. Somos tres. He hecho mi tarea con tu regate. Bachira. No es malo, señor. Banks. En ese caso, te lo devolveré. Pasándoselo a Ayano Kouji, tomó el balón y pasó a un defensor, lanzando un poderoso pase de ardo a Kunigami, dándole su tiro favorito de media distancia. Ayano Kouji. Están atrapando a Bachira porque conocen sus regates. Parece que nos han investigado a todos. Kunigami. Bien, Ayano Kouji. En un movimiento rápido, Kunigami disparó el balón con su cañón izquierdo solo para que dos defensores sacaran las piernas y desviaran el balón. Kunigami. Maldita sea. Cada jugador del equipo y coordinó la defensa desde sus posiciones, incluso el portero. Isagi. No pudieron haber improvisado esto. Ellos también están trabajando con un plan. ¿Y por qué no iban a estarlo? Al igual que nosotros, si pierden, están fuera. Igalashi. Bachira, ve de nuevo. Ayano Kouji. Sus tácticas giran en torno a ser extremadamente defensivos. Esto solo puede significar una cosa. Valoran mucho su contraataque. No debemos seguir presionándolos al frente. Pasaron 10 minutos y llegó el momento del siguiente delantero, Kunigami. Ayano Kouji se desplazó hacia la derecha y ocupó la posición de mediocampista derecho. Raichi, con el balón, pasa a Kunigami que vuelve a estar abierto por el medio. Ayano Kouji. El golpe de poder de Kunigami es inútil si dos defensores se interponen constantemente en el camino de su trayectoria. Por segunda vez, fue bloqueado por los mismos dos defensores. Su defensa parecía increíblemente impenetrable. El balón salió fuera de banda más cerca del medio. Chihiri volvió a poner el balón en juego para Bachira. Niko. Elimina el espacio entre su número 9 y su número 8. Isagi. Okawa está tan callado. Es el único que no se defiende. ¿Pero qué está esperando? Los ojos de Ayano Kouji se abrieron. Ayano Kouji. Ya veo. La razón por la que Okawa es la única persona que no se defiende y por la que todos se defienden también, Kunigami volvió a recibir el balón de Bachira e intentó el tiro por tercera vez pero lo bloqueó. Pero esta vez, la pelota cayó justo al lado de Niko, quien la controló. Tan pronto como Niko controló el balón, Okawa subió corriendo al campo. Isagi. Mierda, por eso, Niko. Esto es lo que estaba esperando. Ayano Kouji. Estaban tratando de encontrar un espacio en la armadura. Con Okawa corriendo a través de la costura, podría obtener un pase fácil de ese delantero. Okawa. ¿Por qué tardaste tanto, Niko? Isagi. Mierda, estoy fuera de posición. No puedo detenerlo, Ayano Kouji. Y aquí pensé que eras un poco más rápido. Okawa. ¿Qué? Corriendo a toda velocidad, Ayano Kouji reaccionó a su contraataque, interponiéndose firmemente entre la conexión de Niko y Okawa. Él patea la pelota y pasa rápidamente por encima del desprevenido Igarashi directamente a... Niko una vez más. Niko. No permitiré que se desvíe de nuevo. Envía otro pase, esta vez un globo. Dado que Ayano Kouji ya avanzó hacia su posición, no tuvo tiempo suficiente para atrapar a Okawa nuevamente. Tuvo un buen primer toque en el área y metió el balón en la red. Equipo I1, equipo Z0 Okawa. ¿Sí? Buen tiro. Ahí está el primer gol. Isagi. Estaban buscando una oportunidad para usar el tiro sobresaliente de Okawa. Ayano Kouji. Okawa terminó una oportunidad fácil. Él no es el problema. Sé lo que debo hacer. Necesito neutralizar, después de unos minutos más, los primeros 45 minutos terminan en 1-0. A pesar de presionar hacia adelante, el equipo Z no ha registrado un tiro al arco. Y con Raichi teniendo el balón durante los últimos 10 minutos, el equipo de Niko retuvo el balón la mayor parte del tiempo. El equipo entró a su vestuario para su descanso de 15 minutos hasta que se reanudó la segunda mitad. Raichi. Me estás jodiendo. Recupera la pelota, maldita sea. Tuvieron posesión durante todos mis 10 minutos. Naruaya. Tú dices eso, pero qué hacemos si tratamos de ganarlo, fallamos y Okawa termina con él. Raichi. Eh. Pero vamos a perder a este ritmo. Si perdemos, estamos acabados. No entiendes eso. Naruaya. Pero si anotan otro, también habremos perdido. Piénsalo. Y Galaxy. Deja de pelear. Escuché que incluso los profesionales tienen problemas contra un equipo ultradefensivo. Chihiri. Pero, ya sabes, ¿va a funcionar este plan? ¿Cuál es el punto de tener una formación con armas terribles que destaquen la posición delantera? ¿Por qué no podemos dejar que Kunigami y Bachira permanezcan como delanteros ya que sus armas son las únicas que están haciendo mella en su defensa? Raichi. ¿Y estás llamando al mío inútil? Kwon. Nuestros ataques no son inútiles. La formación con la que entrenamos y trabajamos nos ayudará a ganar este juego. Es nuestro mejor curso de acción. Isagi. Maldita sea, ¿realmente tenemos posibilidades de ganar así? Con esto, habían pasado 15 minutos y ahora tenían que volver a la cancha. Ayano Kouji se acercó a Gagamaru ya que él sería el delantero en su próxima formación para comenzar la mitad. Ayano Kouji. Gagamaru. Gagamaru. H.M. Ayano Kouji. Te voy a enviar un pase. Usa tu agilidad y tu estructura alta para marcar un cabezazo. Gagamaru. Bien por mí. En este momento, la formación tiene a Gagamaru como delantero y a Ayano Kouji como mediocampista central. Con el equipo y recibiendo el balón primero, comenzaron a pasarlo. Ayano Kouji. Están jugando increíblemente a la defensiva desde su gol. Su táctica es similar a estacionar el autobús. Mantener la posesión y coordinarse entre sí hará que sea imposible romper su defensa. El mejor contraataque es simple. Solo necesitamos presionar. El equipo Z, tan pronto como comenzó la mitad, inició su presión. Nico se coordinó con el resto del equipo y continuó pasando el balón, casi inutilizando a la prensa. Pero Nico no tuvo en cuenta una cosa. Y ese fue un individuo que ya vio su impacto y tomó medidas para detenerlo y otro que estaba al borde de encontrarlo por sí mismo. La primera persona en superar los ajustes de Nico fue Ayano Kouji. Un pase fue a los pies de Nico, pero Ayano Kouji lo robó instantáneamente. Ayano Kouji. ¿Habitas las sombras como yo, verdad, Nico? Pasando rápidamente a Nico, pidió un ajuste defensivo para tener en cuenta la velocidad y el poder de Ayano Kouji mientras corría por el medio del campo. Ayano Kouji escaneó su entorno y vio que Gagamaru se movió hacia adelante tan pronto como robó la pelota. Nico lo persiguió por detrás y su apoyo provino de ambos lados. Ayano Kouji. Según su altura, alcance, velocidad y reflejos, ahí es donde debo colocar la pelota. Un punto de destino justo en el medio del aire apareció en su mente y Ayano Kouji golpeó la pelota directamente en el medio. Algunos defensores extendieron las piernas e intentaron usar la cabeza, pero el balón se desvió con pura delicadeza, lejos de su alcance. Cayó hacia Gagamaru bellamente y él contorsionó su cuerpo para cabecear el balón en la portería. Pero el portero no tardó en reaccionar y detuvo el remate, pegando en el poste y saliendo desviado a tiro de esquina. Gagamaru. Maldita sea, lo intentaré de nuevo. Bachirá. Buen pase, Ayano Kouji. Ayano Kouji. Ahora no es el momento de los cumplidos. Estás listo para tomar la esquina. Isagi. Eso fue increíble. Esto funcionará. Lo tenemos. Sin embargo, mientras pensaba en la habilidad de Gagamaru, sintió la misma sensación que experimentó en la primera mitad. Una siniestra presencia negra en la espalda. Isagi. ¿Qué fue eso? ¿Fue Okawa? Espera, ahora que lo pienso, esta oportunidad podría convertirse en un desastre. Si consiguen el balón y contraatacan desde esta esquina. Mientras Bachirá se alineaba en la esquina, Isagi finalmente tuvo una epifanía. Isagi. Oh, ya veo, la persona que arruina nuestras oportunidades, la que ha estado tomando las decisiones y dando pases asesinos apropiados a Okawa. Bachirá remató el córner por dentro y fue desviado por un defensa. Allá no Kouji. Comenzarán su contraataque ahora. Kwon. Oh, no. Enviamos a muchos huelguistas en la delantera. Si le pasan el balón a Okawa, en un instante, Isagi se materializó justo frente a Nico, quien estaba a punto de recibir y controlar el balón del cabezazo fuera de lugar, y atrapó el balón con el pecho. Isagi. La inquietante premonición que sentí venía del corazón palpitante del equipo y griega eres tú, Nico. Al ver un espacio abierto, Isagi disparó el balón pero el portero lo bloqueó y se desplazó por el aire. Isagi. Maldita sea. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Allá no Kouji. No tengo tiempo para encontrar el ángulo preferido de mi tiro. En lugar de eso, dejaré que mi cuerpo se mueva solo y mi mente pueda ponerse al día poco después. He ganado algo de coeficiente intelectual de fútbol. Yo, lo intentaré. Esta es una oportunidad para otro gol. Un gol mejor. Sus ojos se abrieron completamente y empujó a varios jugadores para colocarse perfectamente debajo de la pelota. Saltando del suelo, eclipsó a todos los demás, ya que el salto vertical real de Allá no Kouji que ha ocultado a su equipo, es de 46 pulgadas. A esta altura, el tiempo pareció detenerse y finalmente su mente encontró el ángulo perfecto. Movió su cuerpo en consecuencia y giró su pierna derecha para clavar, una patada de bicicleta. Golpeando la pelota justo en el medio en su estado elevado, se estrelló contra el suelo y, debido a la fuerza, rebotó hacia arriba y a través de las manos de los porteros, directamente hacia adentro. Ahora estaban nivelados. Allá no Kouji una vez más dio otro paso fuera de la oscuridad hacia la luz conocida como fútbol, incluso si no sabía con certeza que sucedió exactamente. Equipo I1, Equipo Z1 todos. Goal. Naruaya. Diablos, ¿sí? Nos pusimos al día. Raichi. Estamos nivelados. Vamos. Espera. ¿Por qué estoy celebrando el segundo gol de Ayano Kouji? Maldita sea. Bachira. Las puntuaciones ahora están parejas. Kwon. Eso fue increíble, Ayano Kouji. No sabía que podía saltar tan alto. Naruaya. No está mal, hombre. Y Galassi. Eh, chicos. Todavía está en el suelo. Dado que saltó tan alto del suelo sin controlarse adecuadamente, se estrelló contra el suelo y rodó. Y Sagi. Ayano Kouji. Corriendo hacia él, Ayano Kouji le tendió la mano y se levantó. Ayano Kouji. Estoy bien. Acabo de caer de cara y me sangró la nariz. Pequeños indicios de sangre goteaban por su nariz. Ayano Kouji. ¿Por qué arriesgué mi cuerpo así, por esto? Esto no es propio de mí. Estoy cambiando. No, no importa ahora. El marcador está nivelado y tengo un segundo objetivo. Eso es bueno por ahora. Y Sagi. Si tú lo dices. Realmente te golpeaste la cabeza bastante fuerte. Ayano Kouji. Todavía quedan 20 minutos más en el juego. Sigue haciendo exactamente lo que estás haciendo. No necesitas que te lo diga. Y Sagi asintió. Y Sagi. Cargar y limpiar. Vamos a hacerlo. Nico. Ustedes dos entendieron bastante bien. Sin sus esfuerzos, podríamos haber contrarrestado y matado el juego. Y Sagi. Olvídate del pasado. No dejaré que corras libre ahora que sé lo que puedes hacer. Durante los siguientes 18 minutos del juego, el equipo Z continuó usando sus diferentes formaciones, pero todo fue en vano. A pesar de que Sagi interceptó y protegió a Nico como un halcón, cada vez que lograban un ataque, se desmoronaba. La defensa a la que se enfrentaban era demasiado grande. En los minutos finales del partido, la formación cambió a Ayano Kouji como delantero. Trabajando por el medio, y Sagi pasó a Igarashi y él a su vez se lo pasó a Bachira, pero fue interceptado por el equipo Y. Y Sagi. Solo necesito seguir haciendo lo que estoy haciendo. Si detengo a Nico aquí, tenemos una mejor oportunidad de anotar. Nico. Todos ustedes también escucharon el discurso de Ego sobre tomar su arma, ¿verdad? Y Sagi. ¿Qué pasa con eso? Nico. Me hizo pensar, ¿cuál es mi arma? Todos aquí en Grulok tienen un talento increíble. No hay forma de que pueda superar a Okawa Kun cuando se trata de disparar. Pero no puedo permitirme perder. No puedo correr rápido, y no tengo mucho físico. Entonces, mis armas para sobrevivir en este lugar son. Mis ojos, que pueden leer con precisión la situación en el campo, y mi cerebro, que se destaca en la coordinación con las personas. Puedes lograr detenerme, pero no puedes derrotar mis ideas. Y Sagi. ¿Qué significa eso? Ahora, con un minuto para el final, todos corrieron hacia adelante y solo dos defensores se quedaron atrás. El equipo Z deseaba desesperadamente ganar porque un empate no sería suficiente. Raichi. No queda tiempo. Obtén la pelota. Nico. Queda un minuto. Casi es la hora. Para nuestro último recurso. Es una táctica de venganza que solo usamos cuando estamos empatados y completamente acorralados. La señal de avance es Okawa recogiendo el balón en su propia mitad. Ayano Kouji. Un contraataque completo. Esto es lo que querían desde el principio. Ya veo a todo el equipo dirigiendo su atención hacia adelante. Van a buscar un gol. Pero como soy delantero, estoy demasiado arriba. El tono para retroceder en el tiempo. Aquí es donde confío en la única otra persona para encontrar a Nico. Y Sagi, puedes hacerlo ya que los dos piensan igual. Nico. Y a diferencia de los primeros 89 minutos, no será Okawa Kun corriendo solo. En el último minuto, todo el equipo y se suma al ataque. En una carrera repentina, todo el equipo y corre hacia el campo y se pasa el hilo, destrozando la defensa inexistente. Nico. Lo llamamos el contador de muertes únicas. Y Sagi y los demás corrieron para defenderse. Y Sagi. Mierda, nos engañaron. Dedicamos demasiados al ataque. Nuestra defensa está expuesta. Si marcan ahora mismo, perdemos. Sus ojos se volvieron aturdidos y concentrados. Es casi como, finalmente captó la esencia de su habilidad. Raichi y Igarashi corrieron presas del pánico tras el equipo de carreras y Griega Raichi. Deténlo. Igarashi. Atrás. Volver. Naruaya. Que alguien los detenga. Último defensor. Tú decides. Chihiri aún permaneció en defensa, pero en realidad era solo un marcador de posición en este punto. Un pase a Nico lo dejó solo con el portero en un 2v1. Ayano Kouji. Un contador inteligente. Pero ya está condenado al fracaso. Nico regateaba cada vez más cerca de la portería donde Lemón estaba teniendo una crisis interna. Lemón. Si no guardo esto, mi, no, todas nuestras carreras terminarán aquí. Voy a salvar esto, no importa qué. Pero en lugar de disparar, Nico se lo pasó a un Okao abierto. Limón. Eh. Raichi, Igarashi y Naruaya. Se acabó. Estamos jodidos. Ocurrió otro destello, uno que incluso Nico pareció totalmente sorprendido. Fue Isagi, quien logró robar el pase a mitad de camino y controlarlo. Isagi. Está aquí, ¿no, Nico? Este es el lugar que más suele a portería. Nico. Eh. Isagi. Tú y yo somos iguales. Tenemos los mismos ojos y pensamos lo mismo. Entonces, en lugar de disparar tú mismo, se lo pasaste a Okao para que pudiera acabar con nosotros. Yo gano Nico. Decidiste pasar en el último momento, lo que significa, que no eres apartamento para ser delantero. Pateando el balón hacia el centro del campo, el pase de Isagi aterrizó justo en los pies de Ayano Kouji. Okao. Mierda, están contrarrepintiendo. Volver. Roba la pelota. Isagi, en su atuerdimiento, corrió campo arriba a toda velocidad, pasando a Raichi, Kumigami, Higarashi, Naruaya. Estaba empeñado en una cosa. Un gol. Isagi. Elegí pasar en lugar de hacer el tiro yo mismo en el pasado, luego perdimos y lloré. Ya no necesito esa versión de mí mismo. Quiero ganar. Ahora es el momento de renacer. Ayano Kouji. Buen pase, Isagi. Corriendo por el medio del campo, Ayano Kouji tenía dos defensores a ambos lados de su cuerpo. Fultícalo si tienes que hacerlo. Solo detenó. Ayano Kouji miró a su derecha y vio a Bachira corriendo. Gagamaru se adelantó corriendo usando su agilidad de Isagi atravesó jugador tras jugador. Ayano Kouji. Es tu turno, Bachira. Bachira recibió el pase de Ayano Kouji. Bachira. Debidamente anotado. Dos defensores comenzaron a correr en dirección a Bachira. Deténgalo. Vamos. Bachira desaceleró y usó su impulso para girar y curvar el balón hacia la izquierda, justo pasando al primer defensor y siguió con otra rotura de tobillo. Ahora corriendo en campo abierto, Bachira escudriñó el área del área penal. Si no soltaba pronto el balón, más ayuda lo iba a asfixiar. Sacó la lengua en su propio estado de aturdimiento. Bachira. Te dejo el resto. Centró un hermoso pase alto al área que Gagamaru pensó que estaba un poco bajo. Saltó y trató de anotar de cabeza, pero en su lugar se golpeó la cabeza contra el suelo. Y Galassi. Ah. Se lo perdió. Bachira. No, nunca se lo pasé en primer lugar. Mi pase estaba destinado a... Bachira. Número 11. Isagi recorrió todo el campo y se posicionó perfectamente en el área. La pelota rebotó en el suelo y entró en su rango. Niko. ¿Qué, Okawa? ¿Cómo llegó allí? Kunigami. Vamos. Bachira sonrió ampliamente. Bachira. Anótalo, egoísta, Isagi Yoichi. Isagi. Soy, delantero. Pegando el balón perfectamente por el centro, su volea disparó con tal potencia que el portero no tuvo oportunidad y se estrelló contra la red por el ángulo superior izquierdo. Equipo I1, equipo Z2 todos. Goal. Igarashi saltó sobre la espalda de Isagi, con Naruaya y Kuen felicitándolo. Ayano Kouji. Ese fue un rol fantástico. Ponente. Se acabó el tiempo. El equipo Z gana el cuarto partido de Blue Lock Building 5, 2, 1. Todos celebraron la victoria. Bachira. Buena. Igarashi. Bien. Bien, Isagi. A pesar de la cantidad de elogios y con razón, Isagi no gritó ni vitoreó su gol. Pasó junto a todo su equipo en un movimiento que incluso sorprendió a Ayano Kouji. Ayano Kouji. Eso es demasiado. Isagi. Realmente hay mucho más de lo que parece cuando se trata de ti, genio. Pasó junto a los jugadores del equipo y que estaban todos llorando y sollozando en el suelo. Con esto, efectivamente fueron sacados de Blue Lock y ahora tendrían que pelear por el máximo goleador. Isagi. Yo, aplasté los sueños de estas 11 personas. Mi objetivo hizo esto. Al mirar a Okawa, Isagi solo pudo ver el ceño fruncido en su rostro mientras avanzaba hacia Nico, que lloraba. Se detuvo justo al lado de Nico y se quedó allí. Isagi. Así que esto es lo que significa ganar. Nico se levantó del suelo pero permaneció de rodillas. Miró a Isagi con lágrimas corriendo por sus ojos, que ahora eran visibles. Isagi. ¿Eh? ¿Qué es este sentimiento? Al ver este encuentro desde su sala de vigilancia, Ego sonrió ampliamente. Isagi. Se siente tan bien. Fin del capítulo.